Los Patos Los Patos Los Patos Los Patos Los Patos Los Patos Bienvenidos a nuestro canal Hoy nos encontramos En el balneario Los Patos Y tenemos muchas imágenes Preciosas para cada uno de ustedes Los invito a que sigan Pegadito ahí En sus redes En Youtube Con Feli Corona Presenta Hoy directamente Desde Los Patos Para los Los Patos 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 No A ver Gracias por ver el video. 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 ¿Cuántos años tienes que vendiendo aquí? Bueno, yo tengo alrededor de dos años. ¿Y estoy aquí mismo? ¿Le va bien con su negocio? Qué bueno. Gracias por ver el video. ¿Cuánto tiempo tú ya vas vendiendo? ¿Cómo que son? ¿Cómo que son? ¿Y quién hace esos dulces? Mi papá. ¿Cómo que eso se llama? Hikako. ¿Yo no entiendo? Hikako. 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 Falcó. ¡No!